¿Por qué presentar una iniciativa sobre marihuana medicinal como la que presentaste? Me conmovió muchísimo el caso de la familia Elizalde Benavides, los papás de Grace, que acudieron a nuestra oficina. Y entonces ellos, el único camino que le aconsejaron era que tuvieran un buen abogado y que fueran hacia el amparo y así fue como ellos logran una suspensión provisional. Hoy me conmovió mucho ver a un grupo representativo de padres de familia, la mayoría con casos de epilepsia, algunos con el síndrome igual que el de Grace, el Lennos Gastot, y otros con otro tipo de epilepsias. Había adultos que tienen esclerosis múltiple, entonces ellos estaban tan agradecidos que hasta me sentía mal, dije, espérenme, este es el principio, estoy presentando una iniciativa. Y que la gente entienda que lo que se busca con esta iniciativa que hoy se presentó no es la despenalización, es simplemente la importación de este tipo de medicamentos que pueden venir a mitigar un padecimiento, pero que no es una solución, como es el caso de Grace, que hay días en que tiene aproximadamente 400 convulsiones diarias y que a partir de estas dos semanas que le están aplicando ya el medicamento se han empezado a reducir y ya lleva un 15% menos. Y ese es un primer paso. La idea, Cristina, entonces es que otros pacientes, otras familias con pacientes como Grace o con otras enfermedades... Esclerosis múltiple, epilepsias, tipos de cáncer, glaucoma... Exacto. No tengan que tener que recurrir a la búsqueda de un amparo, de una suspensión, como lo hizo la familia de Grace. Lo has dicho de manera muy sencilla y muy simple, y ese es el camino más fácil. En ningún momento nosotros estamos quitando la despenalización o haciendo un lado la prohibición que tiene el Estado mexicano para todo el proceso del cultivo, la cosecha, la comercialización, etcétera, de la marihuana. Simplemente estamos atendiendo una urgencia médica en el país. Entonces, ¿ese es otro debate que tendrá que dar? Es otro debate al que el propio presidente Enrique Peña Nieto ha convocado a los mexicanos a ir a foros especializados a tratar el tema de la despenalización de la marihuana. Nosotros estamos hablando de poder introducir este tipo de medicamentos a farmacias de alta especialidad, donde los médicos que elaboran la receta son médicos con una especialidad. Cristina, esta iniciativa la presentas tú a título personal, no de la bancada del PRI. ¿Cómo están, digamos, los apoyos o las dudas o cuestionamientos en torno a tu iniciativa? Voy a título personal, pero ya no. Agradezco el acompañamiento de los senadores y de haberlo hecho de manera plural. En la mañana, déjame decirte que no fue una mañana fácil. Al principio no entendía. Pensaban que podría yo abrir el mercado para elaborar estos medicamentos en laboratorios farmacéuticos nacionales y que al buscar a que se elaboraran en México, pues tendría que abrir todo el proceso de la cannabis. Cuando fui explicando, todavía quedaron dudas, algunas resistencias. Otros me decían, no, pero esto es para fines medicinales, es terapéuticos. Me queda muy claro lo que tú estás diciendo, pero apenas vamos a la consulta. Y si apenas vamos a la consulta, Cristina, te estás adelantando. Le decía, no, es que la consulta, el reto político y el reto para regular el tema de la cannabis es otro. Ya cuando lo presenté en el Pleno, creo que empecé a expresar con más objetividad y con más claridad las ideas y esto ayudó a que hubiera una enorme solidaridad en el Pleno y fue cuando vi que muchos compañeros empezaron ya a sumarse también de mi partido. Cristina, el presidente Enrique Peñarito, como mencionaste, ha convocado a un debate amplio sobre el tema de la marihuana. México tendrá que tener una postura, además, para un encuentro en la ONU el año que entra en abril sobre drogas. Pero ¿tú qué crees que él opine sobre esta iniciativa? El presidente fijó una postura personal, misma que yo también comparto. En lo personal, yo no estoy de acuerdo para fines recreativos. Él lo da a entender que tampoco. Yo creo que él, cuando vea nuestra iniciativa, estoy segura que voy a encontrar, y así espero, la solidaridad del Ejecutivo. Pero, incluso aunque tengan un porcentaje mínimo de THC, que sabemos la sustancia psicoactiva de la marihuana, y que es justo la situación que hay en torno al tratamiento que está tomando Grace, ¿no? Tiene 0.02% de THC, pero ya con eso, aunque el resto sea canalidiol, exactamente. Otra sustancia. Otra sustancia. Nada más con eso, ya se vuelve un tema prohibido en México, porque es la sustancia psicoactiva. ¿Tu propuesta cubriría, digamos, de prosperar también este tipo de medicamentos? Sí, por supuesto, porque es medicamento de importación. Y queda muy claro en la iniciativa que es el tratamiento médico que está en base al cannabidiol o bien al THC. No hay más que ponernos en los zapatos y no alcanzaríamos a sentir el dolor que ellos, como padres o como familia, sienten. No hay más que ponernos en los zapatos y no alcanzaríamos a sentir el dolor que ellos, como padres o como familia, sienten.